¿Qué es el Viva del Jardín de Reyes? El Viva del Jardín de Reyes, San Pablo de Reyes, todo para nosotros una oportunidad única esta poder contar con todo este espectáculo, digamos, de todo el movimiento que genera todo el tema del Dakar, ¿no? Así que más que nada, por ahí lo que a nosotros nos preocupa, que nosotros, digamos, por ahí recomendamos es todo lo que tiene que ver con la cuestión de precaución y bueno, y que tratemos de recomendar y también, digamos, tener en cuenta que nos van a estar visitando mucha gente. Así que bueno, la idea es, yo creo que acá en lo que es San Pablo, Viva del Jardín de Reyes, tenemos cierta cultura y está creciendo, digamos, el tema del turismo, así que hay cierta cultura de, bueno, de por ahí compartir con gente que nos venga a visitar, bueno, así que recibirlo y bueno, en lo que sea se puede brindar atención. Muy bien. ¿A partir de qué hora la gente ya estaría llegando y cómo se tendría que proceder en este operativo? Sobre todo porque va a haber mucha gente. Sí, se está coordinando obviamente con todo lo que son las áreas del municipio, con diferentes áreas del municipio, en muchos aspectos, digamos, en lo que tiene que ver, obviamente, el control de seguridad con personas de tránsito, también nosotros incluso con la cuestión del mantenimiento de las banquinas, digamos, por ahí algunas señalizaciones que son importantes, ¿no? Para brindar justamente el tema de seguridad, bueno, eso se está cumpliendo. Yo creo que son dos días hasta el viernes, desde el martes, digamos, son dos días importantes que, bueno, va a haber que, constante va a ser el movimiento de entrada y salida de vehículos, no solamente los vehículos que compiten, sino también del mismo movimiento que genera, digamos, de turistas y vecinos que se acercan, así que yo creo que durante toda la jornada hay que estar con todas las medidas de precaución. Gracias.